¡Suscríbete al canal! Que van a prohibir bajar al parque Que me han dicho que este año ya no hay verano Vaya desilusión Tenía un helado preparado para invitarte Niños malditos por los padres que los mataron A veces huelo raro Hay agua caliente para ducharme Oye señor, pásame el balón Que se me ha colado fuera del patio Hay alguien ahí, alguien oye mi voz No quiero hacerme mayor, no me adapto Algunos me llaman especial Que debería estudiar más Que siendo así que me va a querer Solo pienso en salir de esta ciudad Vienen y van, vienen y van Todas las personas vienen y van Y absolutamente todos te juzgarán Van pasando los años, van pasando Y solo quedan mis hermanos Que yo a veces me paso de vez en cuando Llenas de barro, llenas de barro, la suela y las manos Toda la vida peleando para encontrar un lugar donde me sienta bien Y ahora me dices que este año ya no hay verano Por eso esta canción Solo quería verte Menuda suerte que tengo Algunos me llaman especial Que debería estudiar más Que siendo así que me va a querer Solo pienso en salir de esta ciudad Este año ya no hay verano Este año ya no hay verano Este año ya no hay verano A veces pienso que la vida podría ser mentira Me levanto cada día y no sé qué hago aquí Vivo en un bucle disociando mi alegría Fumo en el baño pensando si estoy triste o feliz Triste o feliz Salgo a la calle y llevo echándole gala Voy a ver a mis colegas a ver que me aguanta Y llevo semanas sin salir de mi casa Tengo ganas de drogas, música y fiesta Y no volver a la cama Baila, 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 baila conmigo Hasta que no quede nadie Baila, 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 baila conmigo Hasta que no haya gente Baila, 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 baila conmigo Hasta que no quede nadie Baila, 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 baila conmigo Hasta que no haya gente Se ha ido todo el mundo pero voy a bailar Si para algo me dice que vendrá la ansiedad Quiero gritar hasta que llegue la muerte No voy a parar hasta que acabe la suerte Bailes tristes para delincuentes Gente corriente de lunes a viernes Vente conmigo, dame la mano Estaremos bailando hasta el final del verano Hasta el final del verano Baila, 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 baila conmigo Hasta que no quede nadie Baila, 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 baila conmigo Hasta que no quede nadie Baila, 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 baila conmigo Hasta que no haya nadie Baila, 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 baila conmigo Hasta que no haya nadie Hasta que llegue la muerte Hasta que llegue la muerte Hasta que llegue la muerte Y hasta que llegue la muerte Anoche tuve una revelación Tengo que salir de esta habitación Y que me dé el sol, que me dé un poco el sol Y acabar bailando po' en medio de un bosque Otro paredes que se cogen Cuando llega la noche desenchufan tu mente Hijos de Skype, me vivo en un bucle No seas consciente de que tienes hambre Es personalización desde el salón Soy un arte virtual en este agujero ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? No siento mi cuerpo muerto por dentro La existencia física quedó relegado Ahora me siento mejor No siento mis manos, cada vez menos pelo Una novia jabo que me quiere un montón Bombas en cartas explotan tus sueños Desde una cabaña termino este imperio Apocalipsis virtual Qué difícil es el mundo real Apocalipsis virtual Qué difícil es el mundo real Meta datos por tus venas Pídeos y gatos mientras cenas Supervena del pueblo desde el salón No lo soporta, estira de la cabena Yonkis de la red Corren por la calle y hay que enchufarse otra vez Un hombre sin dientes se ha tirado de un puente No se había enterado de que existe la muerte Un terapeuta sexual Dijo que me masturbo mucho Que vaya al bar es a buscar consuelo Te he conocido y ahora te cuento esto Que me siento muerto por dentro Si no miro la pantalla de mi teléfono Quiero vivir pero no existir Todos los días del año parece un invierno Bombas en cartas explotan tus sueños Desde una cabaña termino este imperio Apocalipsis virtual Qué difícil es el mundo real Apocalipsis virtual Qué difícil es el mundo real Apocalipsis virtual Apocalipsis virtual Apocalipsis virtual Apocalipsis virtual And we'll be right back 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 and we got back and we'll be right back and we may not be right back and we'll 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 be right and we'll be right and we Hoy me mira desde la otra esquina Siempre con miedo de qué dirán Niños pequeños en cuerpos gigantes Escupe el calde y quema la ciudad Estamos vivos, estamos vivos Salgo a la calle para no pensar El tiempo nos dará la razón Enamórate, nos morimos igual Dame dinero, nunca sé lo que quiero Voy a comprar yogures, gasolina y mechero Voy a pegarme un puñetazo en el ojo Estoy nervioso como el primer beso Dame dinero, nunca sé lo que quiero Voy a comprar yogures, gasolina y mechero Voy a pegarme un puñetazo en el ojo El mundo es nuestro, el mundo entero Todos mis jefes me llaman delincuente Desde que te conozco No sé si me mientes Me estás volviendo un poco loco ¿Quién es tu padre? Niña de ojos verdes Vengo del futuro, avísate de algo Nada de lo que haces Te va a salvar El tiempo nos dará la razón Enamórate, nos morimos igual Dame dinero, nunca sé lo que quiero Voy a comprar yogures, gasolina y mechero Voy a pegarme un puñetazo en el ojo Estoy nervioso como el primer beso Dame dinero, nunca sé lo que quiero Voy a comprar yogures, gasolina y mechero Voy a pegarme un puñetazo en el ojo Estoy nervioso, estoy nervioso Voy a comprar yogures, gasolina y mechero Voy a comprar yogures, gasolina y mechero Voy a comprar un solino y mercero Voy a comprar un solino y mercero Voy a comprar un solino y mercero Abre la ventana, quiero gritar Vivo preso de mi estado mental El tiempo no perdona nada, mi niña Convierte tus lágrimas en cristal Acelera la curva, no pidas disculpas Siempre de frente te espero a la tumba Enterrados nos cogemos las manos Contigo nada puede salir mal Hay que abandonar este lugar Si conoces el mundo, el ritual Quiero caminar sobre la luna Quiero morir de forma absurda El universo no sigue la lógica Y solo pienso en verte desnuda Quiero llorar mientras miro pinturas Quiero caerme y partirme la boca Pasividad y poca moral No hables mucho, no te voy a escuchar Soledad, luz de locura No te la aguantes, quema la ciudad Piedra sobre el tejado Todo te sabe a un mar Luego hay algo dentro que quiere explotar Encerrados nos cogemos las manos Contigo nada puede salir mal No hay que abandonar este lugar Si conoces el mundo virtual Quiero caminar sobre la luna Quiero morir de forma absurda El universo no sigue la lógica Y solo pienso en verte desnuda Quiero llorar mientras miro pinturas Quiero caerme y partirme la nuca Quiero caminar sobre la luna Quiero morir de forma absurda Quiero llorar mientras miro pinturas Quiero caerme y partirme la nuca Mira mis ojos, mira mi alma Mira todo lo que tengas que mirar Dime qué es lo que estás viendo Y hace tiempo que no siento nada Pasan los días y pienso en la muerte Sigo encerrado en mi cárcel mental Llamo a la puerta, grita mi nombre Sácame de aquí, ya no aguanto más Como dos perros, di mi nombre Me quemo por dentro, no quiero volver Solo somos hombres, solo hombres Desechos por dentro Solo somos hombres, solo hombres Desechos por dentro Almas bautillas de gravedad Floto en la mugre, desecho social Me pesa, me pesa el cuerpo Me absorbe la cama, me olvido Lo que existe siempre para bañar Mira la ventana, niños con bandana Astutos corren por su libertad Por su libertad, no pueden huir Viven atados, no salgas del barrio Desechos por dentro Como dos perros, no pueden huir Como dos perros, di mi nombre Si nadie me recuerda, me extinguiré Como dos perros, di mi nombre Me quemo por dentro, no quiero volver Solo somos hombres, solo hombres Desechos por dentro Los perros, solo di mi nombre Solo di mi nombre No quiero volver, no quiero volver Solo somos hombres, solo hombres Los perros Los perros Malado en el mar Solo pienso en cómo estarás Que si te acuerdas de mí De aquel año que no hubo abril Casiones de plomo Gritando no puedo dormir Que es que todo está bien Bailas para ser feliz Horizonte de sucesos Extraños momentos A contrarreloj El tiempo nos va diciendo adiós Y queda la rabia Escúchame, no pasa nada El follo y el agua Borra la memoria Dime que me odias Dime que me odias Dime que me odias Cuáles son tus fobias Vivo de paranoia Dime que me odias Dime que me odias Solo quería gloria Una tumba grande Mil historias Me dejo llevar Ya no te veo por la ciudad Que dirán los demás Lo importante y social Descubro el jardín En busca de una raíz Que me haga entender Y no descargarme un subfusil Tic-tacs, tic-tacs Ya tienes tiempo para pensar No sé escribir Ya no sé escribir Solo quiero saber Dime que me odias Dime que me odias Cuáles son tus fobias Vivo de paranoias Dime que me odias Dime que me odias Solo quería gloria Una tumba grande Mil historias Dime que me odias 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No he sentido demasiado bien, solo soy un niño. No tengo muchos amigos, crisis de identidad. Haciendo que me sentigo, ¿quién me va a salvar? ¿Quién me va a salvar? ¿Quién me va a salvar? Pumbados en el tejado, nada se ve igual. Te quiero arrabiar, nada se ve igual. Voy a disparar, contra ese cristal. No me gusta mi reflejo, me gusta el mar. Y con la ciudad, ¿qué es lo que dirán? Ya no importa. Nunca me he sentido demasiado bien, solo soy un niño. No tengo muchos amigos, crisis de identidad. Haciendo que me sentigo, ¿quién me va a salvar? ¿Quién me va a salvar? Pumbados en el tejado, nada se ve igual. Pumbados en el tejado, nada se ve igual. Te quiero arrabiar, nada se ve igual. Pumbados en el tejado, nada se ve igual. Gracias por ver el video.